Bienvenidos a Come Bien. Hoy, ya sé que siempre os digo que os traigo recetas fáciles, pero la de hoy es súper fácil. Hoy vamos a hacer unas cocadas. Seguro que os gustan a casi todos. Y para ello vamos a necesitar huevos, coco y azúcar. El proceso es muy sencillo. Vamos a comenzar poniendo en una batidora, ya sea esta o la de casa con varillas, los huevos y el azúcar. Y lo vamos a poner a trabajar a velocidad media hasta que esto empiece a ponerse espumoso. Una vez que hayamos visto que el azúcar y los huevos se mezclan bien, vamos a ponerlo a más velocidad. Una vez que los huevos ya tienen una textura espumosa, veis que ya no están solo líquidos, vamos a agregarles el coco. Y lo vamos a mezclar muy bien, con movimientos suaves para que la espuma de los huevos no se baje. Una vez que lo tenemos bien mezclado, vamos a hacer montoncitos sobre una bandeja de horno con papel vegetal o un mantelito de silicona. Nosotros vamos a utilizar hoy un mantelito de silicona, pero es totalmente indiferente. Así que cogeremos con la mano pequeños montoncitos y los iremos colocando. No hace falta darles ninguna forma específica, solamente con hacer un montoncito está perfecto. Tenemos el horno precalentado a 220 grados aproximadamente. Si vuestro horno no calienta demasiado, lo podéis subir un poquito más. Y ahora meteremos nuestras cocadas aproximadamente unos 12 minutos y con eso estarán listas. Pues después de 12 minutos, nuestras cocadas ya están horneadas. Las he sacado de la bandeja y aquí las tenéis deliciosas, súper fáciles. ¿Habéis visto que de verdad eran fáciles? Bueno, espero que os guste la receta y os dejo con una frase de F-Point. Una comida sin postre es como un traje sin corbata. Hasta pronto, un abrazo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!